El mundo imagen es la superficie de la globalización, es nuestro mundo compartido. Empobrecida, oscura, superficial, esta imagen superficie es toda nuestra experiencia compartida. No compartimos el mundo de otro modo. El objetivo no es alcanzar lo que está bajo la superficie de la imagen, sino ampliarla, enriquecerla, darle definición, tiempo. En este punto emerge una nueva cultura.